Buenos días. El Gobierno rebajará las exigencias de avales para las empresas que opten a los fondos europeos. Enseguida les damos todos los detalles. Además, les contamos los planes de Cepsa en Andalucía, donde tiene previsto invertir 5.000 millones de euros para producir hidrógeno verde y les detallamos cuánto dinero ha destinado Santander a comprar acciones propias y de sus filiales en México y Estados Unidos. También les contamos cómo trabaja la firma Avante Asesores y les desvelamos que cinco firmas de asesoría ha contratado el Banco Central Europeo para ayudarle a desarrollar el euro digital. En el terreno internacional, Joe Biden se ha mostrado dispuesto a sentarse a hablar con Vladimir Putin. El Gobierno va a rebajar las exigencias financieras que viene imponiendo a las empresas a la hora de permitirles acceder a los fondos europeos. Hasta ahora se les pedía que presentaran garantías por el 100% de las ayudas, pero el Ejecutivo plantea ahora reducir ese porcentaje a una horquilla de entre el 20% y el 60% para las compañías que opten al PERTE agroalimentario. Este movimiento había sido reiteradamente reclamado por la COE y por la Asociación Española de Banca. Ambas patronales se lamentaban de que muchas empresas, sobre todo pymes, tenían problemas para conseguir los avales. Les hablamos ahora de Cepsa, que ayer anunció un megaproyecto para producir hidrógeno en Andalucía. El grupo invertirá 5.000 millones de euros en ese proyecto, más que Iberdrola y Repsol juntos. Su plan pasa por hacerse con el 50% de este gas que el gobierno considera que será la energía del futuro. El total de su inversión se repartirá en dos partidas distintas. 2.000 millones servirán para construir 2.000 megavatios de renovables con las que alimentar las fábricas de hidrógeno. Los 3.000 millones restantes se destinarán a establecer el mayor centro logístico de esta tecnología, lo que Cepsa ha denominado el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Santander ha destinado algo más de 8.000 millones de euros a comprar acciones propias y de sus filiales en México y Estados Unidos. Buena parte de esa cifra, 6.000 millones de euros, se ha desembolsado durante los dos últimos años. La operación más reciente fue lanzada el mes pasado. Se utilizaron 979 millones para recomprar acciones de la matriz, lo que equivale al 2% del capital del banco. Es la tercera ocasión en que el banco recurre a esta fórmula de remuneración a sus accionistas. Hoy también les estamos contando quién es quién y cómo se trabaja en Avante Asesores, una firma de gestión de activos y asesoramiento financiero que cuenta con 30 socios, 300 profesionales y 9 oficinas. Gestiona y asesora más de 10.700 millones de euros de más de 11.000 clientes. Además, les desvelamos que el Banco Central Europeo ha contratado los servicios de 5 consultoras internacionales para que le asesoren en el proyecto del Eurodigital. Son Deloitte, Accenture, Oliver Wyman, Roland Berger y Bearing Point. El contrato está valorado en un máximo de 20 millones de euros. Y si quieren empezar ya a planificar la declaración de la renta del año que viene, les recordamos que Expansión publica mañana la guía fiscal, que contiene 60 recomendaciones elaboradas por el Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales. Hoy se publican los datos del paro y afiliación de noviembre. En octubre, el paro registró una caída de más de 27.000 personas. Y hoy, además, estamos en vísperas de los puentes de diciembre, unos días de mucho movimiento en la carretera. Si van a coger el coche, sepan que la Dirección General de Tráfico arranca a las 3 de la tarde el dispositivo especial por los puentes de la Constitución y la Inmaculada. Se prevén 13 millones y medio de desplazamientos. Y en la bolsa, el IBEX 35 cerró ayer con un ascenso del 0,53%. El selectivo se situó en los 8.407 puntos. Financial Times destaca esta mañana que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que está preparado y dispuesto para hablar con Vladimir Putin sobre las condiciones para terminar la guerra en Ucrania. Y también nos cuenta el diario británico que Blackstone ha puesto límites a sus clientes para retirar dinero de su fondo inmobiliario de 125.000 millones de dólares. La firma ha tomado esta decisión después de que aumentaran de forma significativa las peticiones de los clientes para recuperar su dinero ante la incertidumbre que se cierne sobre el sector. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 2 de diciembre. Soy Amaya Romechea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.